La agencia de viajes Penderisco Travel realizó una reunión con el gremio hotelero, gastronómico, empresas transportadoras, la administración municipal y Corpo Urabá, con el fin de consolidar el turismo sostenible en el municipio e implementar la formalización de este. URAO cuenta con grandes empresarios, vimos la oportunidad de brindarles a ellos una invitación a compartir el proyecto, buscando una asociatividad para que de esta manera ellos puedan desarrollar y fortalecer sus empresas. El turismo nos ofrece grandes ventajas en ese sentido y pensamos que como empresarios y dueños de hoteles, finca hoteles, hostales, empresas de transporte, entre otras, se pueda lograr el fortalecimiento de las mismas y de la misma manera el crecimiento económico para la región. La riqueza cultural, gastronómica y biodiversa que ofrece URAO puede ser un excelente atractivo turístico y posibilidad económica. Por esta razón la capacitación pretende que se aproveche al máximo estos potenciales, desarrollados por los habitantes pero también presentes a través del paisaje biodiverso. Consolidar realmente esa red de empresarios dedicados al turismo y la invitación desde ya es que se promueva un turismo responsable, sostenible e incluyente y eso hace que pensemos el turismo de una manera más integral, no solamente pensar en el turismo como una actividad económica, sino realmente una actividad sostenible, donde se incluyan el componente ambiental y social también en esta actividad. Por ahora estamos haciendo una encuesta para caracterizar más o menos cómo estamos en capacidad hotelera y en qué servicios se están ofreciendo los hoteles. Luego que tengamos ese resultado, igual la visita tiene que ver con cómo va la implementación de la norma técnica sectorial de turismo sostenible, entonces hace parte de un diagnóstico, para luego mirar cómo estandarizamos y cómo subimos el nivel de la prestación del servicio en calidad. La invitación queda abierta para que las unidades productivas relacionadas que puedan incursionar en la propuesta legalicen los servicios y puedan ofrecer un turismo responsable, inclusivo, sostenible y protector del medio ambiente.